Y ya mismo lo tengo a César Lidvin, que es tributarista, que a veces nos ayuda a pensar muy bien estas cosas, y le agradecemos mucho que nos haya atendido tan temprano, porque él tiene otros compromisos dentro de un ratito. César, Hugo Grimaldi, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? Un gusto saludarte. No, gracias por atendernos y no te vamos a robar más de pocos minutos. Bueno, ¿por qué considerás que es criticable, desde el punto de vista tributario, esto de masa de ayer? Bueno, lo de masa de ayer, ayer vimos al masa candidato, no al masa ministro que cuida los recursos escasos que tiene el Estado. Ayer vimos un masa para Noel, donde ha sido muy generoso, incluso creo que ha superado las expectativas de mucha gente. Y la primera entrada que tengo es, desde lo académico, nosotros enseñamos a los alumnos que los impuestos deben ser creados por el Congreso y deben ser modificados por el Congreso, ¿sí? Acá hubo una ingenua delegación de una ley que le da facultades al Poder Ejecutivo para aumentar los pisos de ganancias, ¿sí? Y normalmente lo que el legislador entendía que debía aumentar era acompañar los pisos de la inflación. Acá el incremento del piso supera cualquier cálculo inflacionario. Imaginemos que el piso al inicio de este año era 404.000 pesos. Si se va a 1.770.000 pesos, está aumentando más de cuatro veces el piso. La inflación no fue un 400%, sino la inflación, en el estado de octubre, está aproximadamente en el 150%. Entonces, por eso digo que acá ha habido una generosidad de parte de un candidato y no de un ministro que cuida las finanzas. En segundo lugar, digo, esto tiene una pérdida de recaudación importante. Y esta pérdida de recaudación en un escenario donde no hay equilibrio fiscal, no hay equilibrio fiscal, lo que genera es que se va a financiar la pérdida de recursos con más emisión monetaria. Y por el otro lado, digo, los autónomos, están fuera de esta pista los autónomos. En el sentido de que habría que ver qué gran inequidad, qué gran decha se va dando entre el autónomo y el asalariado. Hoy un autónomo que tenga más de 217.000 pesos y es soltero empieza a pagar el impuesto. Y con esta modificación, un asalariado que gane hasta 1.770.000 pesos no paga el impuesto. Vos decías hace un ratito dos cosas más, más allá de lo tributario y de lo legal que estabas marcando. Una cuestión monetaria, que es el hecho de que los que más ganan van a tener más plata en el bolsillo, quizás gastan más y van a generar probablemente más inflación. Y además, otra cuestión que tiene que ver con la situación estrictamente legal. El año que viene se promete una ley para mandar al Congreso. Más allá de que puede o no haber dificultades y se verá quién es el próximo presidente. ¿Hubiera sido en este momento el camino correcto? Yo creo que habría que tomar algunas medidas no estas, pero incrementar no el piso porque es una mala técnica, sino que hay que tomar las reducciones mínimo no imponibles, carga de familias, etc. Con lo cual, es importante esto, desde el punto de vista de que la inflación hace trago en el bolsillo de la gente. Entonces, hay que tener los reflejos para que se pueda ir actualizando en forma automática, y no por anuncios falsitarios, los mínimos no imponibles que cargan de familias, no los pisos. Los pisos generan muchas distorsiones. Con lo cual, digo, me da la sensación de que había que hacer algo, no esto, no esto, porque si se quiere hacer tanto sacrificio fiscal, hubiese sido más beneficioso bajar algunos puntos del IVA. No, desde ya, evidentemente, si sacrificás una cosa, como en un sub y baja, tenés que compensarla con otro, y en este caso parece que será el impuesto inflacionario, ¿no? Sí, claro, porque esto vuelve a más inflación. Seguro, seguro. César, cuando esto vaya al Congreso, probablemente tenga algún tipo de resistencia, y ahí también, obviamente, que va a jugar lo político. ¿Podría llegar a volver para atrás todo esto, o ya es cosa juzgada? No, acá hay dos anuncios. Uno, que es un decreto, que lo vamos a ver dentro de algunas horas, seguramente, donde eso ya no tiene vuelta atrás, porque el Poder Legislativo delegó en el Ejecutivo cualquier modificación en los mínimos, ¿no? Ahora, lo que sí va a ser debatido, el proyecto de ley, que creo que va a estar en la Ley del Presupuesto, ¿sí? Donde ahí sí va a haber un buen debate respecto al 2024, y ahí va a haber mucha influencia de acuerdo a los resultados de las elecciones en ese debate. Vos marcabas al principio, y obviamente uno tiene que acompañar esa opinión, que el anuncio de ayer fue hecho más como candidato que como ministro. ¿Ves que haya otras vetas para seguir repartiendo como candidato y complicándote la vida como ministro? Sí, sí, se está haciendo. Se están haciendo ingresos al sector público de más cantidad de personas que están ingresando en una situación donde había un compromiso con el fondo de bajar el gasto público. El gasto público está subiendo y la recaudación con esto va a bajar. Claro. César, bueno, sabemos que tenías otros compromisos, te agradecemos mucho todos estos conceptos para ubicarnos, y en cualquier momento la seguimos con más tiempo. Es muy amable. Hasta pronto. Adiós, Gustavo Chaucho. César Litvin, tributarista. Bueno, hablando de este punto, exactamente desde el punto de vista tributario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!